¡Patrulla Canina! ¡Guau! 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 ¡Patrulla Canina! ¡Hola chicos! ¡Ya estáis aquí! ¡Qué rápidos! ¡Tan rápidos como siempre! Os he llamado porque he recibido la llamada de un marinero del puerto de Bahía Aventura, pidiendo nuestra ayuda, porque ha perdido a su amigo Paco el loro y está muy triste. Tenemos que ayudarle chicos, seguro que se nos ocurre algo. Chase, Skye y Zuma, vosotros iréis a hablar con el marinero y buscaréis por esa zona. ¿Y vosotros, amiguitos? ¿Queréis ayudarnos a buscar al loro Paco? ¿Sí? ¡Pues vamos! ¡Empecemos con la aventura! ¡Ay Paco! ¿Dónde estás? Te echo de menos, amigo mío. Ya está aquí, ya llegó la patrulla Canina. Hola señor marinero. Ya está aquí la patrulla Canina para ayudarle. Nos ha comunicado Ryder que has perdido a tu loro, porque se asustó de un ruido y salió volando asustado. Sí, me pareció oír un ruido, como de un petardo. Y Paco se asustó y salió volando dirección norte, pero no ha regresado. Y él siempre regresa. A lo mejor se ha perdido y no sabe volver. No te preocupes, seguro que entre todos lo encontramos, ya lo verás. Dinos cómo es Paco, ¿de qué color es? Paco es muy bonito y muy bueno. Es de color rojo oscuro y lleva un pañuelo negro en la cabeza. Muy bien. ¿Y tienes idea de dónde ha podido ir a refugiarse? ¿Algún sitio que le guste mucho y que le resulte familiar? Pues, donde más le gusta estar es aquí conmigo. O en mi barco, pero allí no está, porque ya lo he mirado yo. También le gusta pasear por la playa, por el bosque de aquí al lado o por el pueblo. ¡Ay, mi pobre Paco! Estará perdido y asustado. No te preocupes. Con todos los datos que nos has dado, seguro que lo encontramos. Tú quédate aquí por si regresa. Nos vemos luego. Pobre marinero. Está muy triste porque echa de menos a su amigo. Espero que lo encontremos pronto. Lo mejor será que nos separemos y busquemos primero en los sitios que nos ha dicho el marinero que más le gustan a Paco. ¡Sky, tú puedes ir al pueblo! ¡Zuma, tú ves al bosque y yo iré a la playa! ¡Nos reuniremos aquí! ¡Patrulla canina! ¡Todos a una! ¡Paco! ¡Paco! ¡Loro! ¡Loro! ¡Paco! ¿Estás por aquí? ¡Paco! No, por aquí parece que no está. Será mejor que regresen. ¡Paco! ¡Loro! 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 ¡Estás por aquí escondido, Paco! ¡Loro! ¡Loro! ¡Tu dueño te está buscando! ¡Está muy preocupado! Parece que no está por aquí. Será mejor que regrese. ¡Paco! ¡Paquito! ¡Paco! ¿Estás por aquí? ¡Lorito! ¡He venido a ayudarte! ¡Paco! Creo que no está por aquí. Voy a regresar a ver si han tenido más suerte los chicos. Y a todo el mundo alegra el chú, 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 chú. El piquito remover y la pluma sacudir. La colita remover. Chú, 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 chú. ¡Uy! ¿Qué canción es esa? ¡Qué bonito cantas! Sí, siempre se la canta Paco. Porque le encanta y siempre se pone a bailar. Siempre que la canto viene allí donde esté. Pero esta vez no funciona. ¡Oh, vaya! Igual esta vez están las lejos. Y por eso no te oye. Tranquilo. Pronto lo encontraremos. Hola, Skye. No he visto a Paco por ningún lado. Ya veo que tú tampoco. Chicos, ¿estáis aquí ya? ¿Habéis encontrado el loro? Yo no lo he visto por el bosque. Chicos, ¿estáis aquí? Marshall, Rocky y Ravel han estado buscando por la ciudad y alrededores. Pero no lo han encontrado. ¿Dónde estará? Nosotros tampoco lo hemos visto. Se me ha ocurrido una idea. El marinero siempre le canta una canción a Paco para que venga. Dice que esta vez no funciona. Yo creo que está lejos y por eso no lo oye. Necesitamos un megáfono superpotente para ampliar la voz del marinero y que cante su canción. Así Paco podrá oírle allá donde esté y podrá venir volando. ¡Qué gran idea, Skye! Seguro que funcionará. Estoy convencido. Pero, ¿de dónde sacamos un megáfono tan potente? Se se ocurre, ¿qué podemos hacer, amiguitos? En eso puedo ayudar yo. Tengo un supermegáfono supermegapotente. Voy corriendo a buscarlo. Ya estoy aquí, chicos. Aquí traigo mi megáfono. Seguro que con esto Paco va a escuchar tu canción por toda la isla de Bahía Aventura y más allá. Vamos, señor marinero. ¿Estás preparado para cantar tu canción? Sí. Espero que Paco me oiga. Pajarito Paco va a bailar. La colita es de mover. Chú, 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 chú. Para un pajarito ser. Este baila es de bailar. Y a todo el mundo alegrar. Chú, 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 chú. El piquito es remover. Y las plumas a cubrir. La colita es remover. Chú, 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 chú. Y volará. ¡Oh, Paco! ¡Es Paco! Amigo mío. ¡Ha funcionado! ¡Gracias, chicos! ¡Qué bien! ¡Ya está Paco aquí! Estaba perdido y no sabía cómo volver. Muchas gracias, chicos. Por ayudarme a encontrar a Paco. Le echaba muchísimo de menos. Es mi mejor amigo. A modo de agradecimiento, os invito a todos a dar un paseo en mi barco pilota. ¡Bien! ¡Mirad, chicos! Ahí está mi barco. ¡Aquí es una maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es precioso! ¡Hala! ¡Qué barco tan bonito! ¿De verdad vamos a subir allí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya estamos todos! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Gracias a vosotros por ayudarme! ¿Estáis preparados, marineros? ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Nunca habíamos viajado en un barco pirata! ¡Es genial! ¿Y vosotros, amiguitos? ¿Os habéis divertido? Gracias por acompañarnos en otra de nuestras aventuras. Si os ha gustado, poned un me gusta y suscribíos al canal para ver más aventuras. Hoy le toca a Sky mandar un saludito especial a una de nuestras amiguitas. Mi saludito va para Magdalena Cazorla. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Tu mamá me ha pedido que te salude. ¡Un besito muy grande! Si vosotros también queréis un saludito de alguno de nosotros, déjamelo saber en los comentarios. Gracias por vernos. ¡Nos vemos pronto en más aventuras! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡La patrulla canina! ¡Si hay algún problema! ¡En vaya aventura! ¡La patrulla canina lo va a solucionar! ¡Mal sea el rab del Chase! ¡Rocky! ¡Zuma Sky! ¡Acudirán! ¡Hola, pequeñines! ¡Bienvenidos un día más a las aventuras de la patrulla canina! En el episodio de hoy vamos a ver la patrulla canina. ¡Encuentra a Eugenio! ¡Me lo quedo, lo reciclo, lo tiro! ¡Me lo quedo, lo reciclo, lo tiro! ¡Granjero! ¡Ah! ¡Le has tirado un cubo oxidado en perfecto estado! ¡Rocky! ¡Te lo puedes quedar con agujeros y todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Qué divertido reciclar! ¿Verdad, Rabel? ¿Rabel? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por poquito me reciclan a mí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Menos mal que estabas en la caja buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Un muñeco sorpresa! ¡Qué chulo! Voy a limpiarlo y a jugar con él. ¡Oh! Pero antes voy a echarme una asistecita. ¡Ja, ja, ja! Voy a buscar un sitio cómodo para echarme un ratito. Este sitio parece cómodo. Voy a echarme un ratito. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sueño! ¡Oh! ¡Mi caja sorpresa! ¡Voy a jugar con ella! ¡Aire puro! ¡Cuánto espacio! ¡Por fin! ¡Rocky, Rocky, rápido, ven! ¡Ya voy! ¿Quién es este? Encantada de conocerte. Soy Jeremy, el genio. Quien me libera puede pedir tres deseos. ¿Tengo tres deseos? ¡Mola! ¡Quiero un hueso que dure para siempre! ¡Deseo concedido! ¡Entonces, seguidme, chicos! ¡Vamos, Rocky, rápido! ¡Le concedo el deseo a este cachorrito! ¡Un hueso que dure hasta el infinito! ¡Guau! ¡Es el hueso de mis sueños! ¡Ups! ¿Os habría dicho que todavía estoy aprendiendo? ¡Oh! ¡Tenemos que besar a Raider! ¡Oh, Raider! ¡Estás aquí! Encontré un muñeco sorpresa y había un genio dentro y me concedió tres deseos. Así que pedí un hueso gigante y... Y rompió el tejado del granero del granjero Al. No os preocupéis, chicos. Eso es nuevo, pero lo haremos. ¡No hay deseo imposible para la patrulla canina! ¡Patrulla canina al centro de mandos! ¡Patrulla lista para entrar en acción, señor! Esta es la situación, chicos. Raider estaba ayudando al granjero Al cuando encontró un muñeco sorpresa con un genio dentro. ¡Guau! ¡Un genio! Raider le pidió un hueso que durara para siempre y el hueso gigante rompió el tejado del granjero Al. Os necesito, chicos, para arreglar la situación. Raider, necesito tu grúa para bajar el hueso del tejado. ¡Raidera a toda máquina! Rocky, arreglarás el tejado del granjero Al con tus herramientas. ¡Luz verde y adelante! Sky, tú traerás el helicóptero del hueso a casa. ¡A volar se ha dicho! ¡Patrulla canina todos a una! ¡Patrulla canina! ¡Guau! 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 ¡Patrulla canina! ¡Rabel! ¡Patrulla canina! ¡Guau! 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 ¡Patrulla canina! ¡Rocky! ¡Patrulla canina! ¡Guau! 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 ¡Patrulla canina! ¡Sky! ¡Patrulla canina! ¡Guau! ¡Guau! ¡Patrulla canina! Bueno, bueno, voy a bajar el hueso del tejado. ¡Oh! ¡Pesa demasiado! ¡Ya está! ¡Tu turno, Rocky! ¡Tienes que arreglar el tejado! ¡Luz verde y adelante! ¡Listo! ¡Esto ha quedado como nuevo! ¡Tu turno, Skye! ¡Aparta, chicos! ¡Que voy! ¡Voy a llevarme volando este hueso para casa! ¡Aquí llego, chicos! ¡Con el hueso gigante! ¡Vamos! ¡Ya podemos comer! ¡Oh! ¡Es gigante! ¡Qué bueno! ¡Está súper rico! ¡Buen deseo, Ravel! ¡Y aún le quedan dos deseos! ¡No sé, no sé! ¿Una máquina de hacer cosquillas? ¿O un palo que se lance solo para que así pueda ir a por él? ¡No, no! ¡Mejor deseo! ¡El baño de burbujas más burbujeante del mundo! ¡A este cachorro le van los baños poliburbujas de gran tal año! ¡Sin duda el mejor baño de todos! ¡A Ravel le encantan las pompas! ¡Y sobre todo en esta bañera de color rojo! ¡Que disfrute del baño, Ravel! ¡Qué angustito estoy en mi bañera de pompas! ¡Es el mejor deseo del mundo! ¡Me encantan las pompas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Demasiadas pompas! ¡Chicos! ¡Oh! 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 ¡Tengo un problema burbujeante! ¡No! ¡Ahora como bajo de aquí! ¡Oh! 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 ¡Creo que voy a quedar atrapado! ¡Oh! ¡Ravel! ¡Necesito ayuda! ¡Mi bañera se fue volando! ¡Y ahora estoy en un tejado! ¡Vamos para allá, Ravel! ¡No te preocupes! ¡Sky, usa tu helicóptero para bajarme con el cable y poder sacar a Ravel! ¡Voy volando! ¡Un poco más abajo, Skye! ¡Agárrate, Ravel! ¡Es atento! ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Por fin en el suelo! ¡Gracias, Ravel! ¡Muchas gracias, chicos! ¡No pasa nada! ¡Si nos necesitas, pide un deseo y acudiremos! ¡Bueno, chicos! ¡Me voy! ¡Que tengo cosas que hacer! ¡Hablando de deseos! ¿Cuál es tu último deseo, Ravel? Mis amigos son tan buenos que me gustaría pedir algo bonito para ellos ¡Hecho! ¡Estos cachorros se merecen una recompensa! ¡Tengo para ellos una gran sorpresa! ¡Oh! ¡Llueven galletitas! ¡Bien! ¡Ravel! ¡Ravel! ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasa, chicos! ¡Ah! ¡Dice que fuiste de gran ayuda! ¡Cachorros! ¡Os merecéis un buen montón de galletitas! ¡No, gracias! ¡Ya he comido demasiadas hoy! ¿Te encuentras bien? ¡Es que los graneros me hacen soñar! ¡Y también te ensucian mucho, Ravel! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Ja, ja, ja! ¡No pienso darme un baño! ¡Ni hablar! ¡Uy! ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha vuelto como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No!